y estoy aquí con uno de los candidatos de Mr. International 2022, estoy aquí con Mr. Venezuela Orange, hola Hola, hola mi gente hermosa, soy Orangel Dirinot, Mr. International Venezuela y bueno, estoy súper feliz de que estén siguiéndonos paso a paso de esta maravillosa experiencia ha sido algo que de verdad ha llegado a mi corazón increíblemente, lo soñé y hoy lo estoy cumpliendo estoy en Manila, Filipinas, disfrutándome de un certamen espectacular gracias por estar en Sintonía, gracias por estar en contacto con nosotros recuerden siempre apoyarnos y votar por Venezuela, señores ¡Que viva Venezuela! ¡Así es, que viva Venezuela! ¡Anda, what do you want me to say about the Philippines? Ok, what? Filipinas es un lugar maravilloso, me hace recordar mucho las partes de Falcón, de Coro de donde vengo, las personas son muy amables, muy cariñosas, desde que llegué me trataron espectacular, decían cómo tenía que hacer el grito, que tenía que decir ¡Venezuela! de una manera bastante pronunciada y de verdad que gracias, gracias por tenernos acá, gracias por recibirnos de tal manera, una cultura maravillosa, una gente increíble, gentil y creo que señores yo voy a buscar quedarme acá porque me enamoré de Filipinas ¡I love you! ¡Thank you so much! ¡Anda dice Mahal Kita en tigado! ¿Qué? Mahal Kita ¿Ella dice algo? Que el que yo le repite Esa es Filipina Dice Mahal Kita Mahal Kita Mahal Kita Mahal Kita Filipinas Mahal Kita Mahal Kita Mahal Kita Filipina Mahal Kita Mahal Kita Filipinas Wow Thank you so much Thank you Jun I'm not описании You are